Muy buenas noches, señoras y señores. Con la llegada del mes de septiembre, Digital Costa del Sol Televisión recupera su programación habitual, una parrilla en la que no podía faltar este programa. Buenas noches, señor alcalde. Espacio en el que, como saben, analizaremos la actualidad semanal acompañados, como no podía ser de otra manera, del máximo responsable en el Ayuntamiento de Benalmádena. Víctor Navas, alcalde de Benalmádena, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos una temporada más. Buenas noches, Fran. Un placer estar aquí con vosotros. Y más después de este paréntesis veraniego, que es verdad que muchos vecinos me preguntaban cuándo me veían por la calle, cuándo retomábamos el programa. Pues precisamente por ser el primer programa de la temporada, vamos a tomarnos una pequeña licencia y vamos a analizar más allá de la actualidad semanal. Vamos a retomar al verano. Y hablar de verano en Benalmádena es hablar de turismo. Me gustaría que nos comentase un poco cuáles han sido los datos turísticos para este verano, si las expectativas han sido mejores de lo que se esperaba en un principio. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hemos superado con crece las expectativas. Y prueba de ello ha sido el ambientazo, entre comillas, que ha habido este verano en el municipio. Y es que prácticamente no había dónde aparcar, las playas estaban llenas, los hoteles han alcanzado el noventa y tantos por ciento de ocupación, la cifra de desempleados ha bajado en el municipio. Yo creo que en general hemos estado trabajando a full time, a tiempo completo, y las sensaciones son buenas. De hecho, hablando con comerciantes y empresarios del municipio, las cifras se han colmado con expectativas. Ha sido un verano bastante bueno. Y consecuencia de ello es que hasta en el mes de septiembre prácticamente estamos funcionando al 70 o 80 por ciento. Ello ha tenido sus consecuencias y hago autocrítica, no me importa asumirlo. Reconozco que quizás no ha estado el municipio todo lo limpio que debería haber estado, pero es que nos hemos encontrado de una forma u otra desbordados, desbordados por la cantidad de visitantes que hemos tenido este verano en el municipio y por los medios que contamos que no estaba planificado para tanta población como hemos tenido este verano. Bueno, uno de los grandes reclamos de Benalmadena como municipio turístico son las playas. Este año hemos contado con banderas azules sinónimos de que se ha trabajado mucho en este aspecto, en que las playas presentan el mejor estado y adecuadas también a las personas con discapacidad y otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hombre, sí. Y además quiero poner en valor que somos una de las pocas playas de la provincia de Málaga que este año he invertido en playas adaptadas, ¿no? Además creo que ha sido una inversión de casi 70.000 euros, lo que hemos destinado precisamente para tener nuestras playas adaptadas para las personas con movilidad reducida o con discapacidad para que puedan hacer un uso de las playas, al igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana de este municipio, visitante o turista, ¿no? Esta mañana además hablaba con una vecina que me visitó en la alcaldía y me comentaba, pues, oye, hay que ver las pasarelas, que es verdad que las pasarelas de la playa pues necesitan ya un recambio, necesitan una puesta a punto y le comentaba precisamente eso, ¿no? Que dentro del presupuesto que tenemos para playas, que estamos tratando de priorizar los recursos y los medios, pues es verdad que este año la inversión ha ido destinada a esas playas adaptadas, ¿no? Y creo que además eso nos ha situado la cúspide de la accesibilidad en la provincia de Málaga y no solo en la provincia de Málaga sino en toda Andalucía, ¿no? Como uno de los municipios más accesibles, ¿no? Con esto quiero decir que los recursos son los que tenemos y que tratamos de priorizar. Aquí también me decía la vecina, oye, pues vamos a exigir a los chiringuiteros y a los amaqueros que nos ayuden y que ellos limpien también la parte que les corresponde. Me consta que lo hacen desde aquí, bueno, pues hacer un llamamiento a todas las personas que se dedican al sector del turismo y que vivimos del turismo, pues entre todos a arrimar el hombro porque siempre es más fácil, ¿eh? En el ayuntamiento podemos ayudar, podemos colaborar, estamos ahí para solventar los servicios básicos, pero siempre es más fácil si tenemos el apoyo de los restauradores, de la gente de los comercios, de los chiringuitos, de los amaqueros, porque el restaurador, que además de dar un servicio al cliente y de ofrecer esa diferencia en el producto que ofrece, es capaz de mantener limpio su entorno, limpiar su terraza, pues eso también es bueno para todos y al final es un reclamo del que nos beneficiamos todos. Por eso quiero desde aquí lanzar un mensaje y pedir a todas las personas del sector que se impliquen con nosotros y que saquemos adelante el municipio. Bueno, de hecho, en este sentido, el ayuntamiento ha puesto varias campañas en funcionamiento respecto a ese tema, ¿no? Al de que los comerciantes, los empresarios, se vuelquen un poco más con la limpieza, ¿no? Bueno, este verano yo me he dedicado personalmente a concienciar desde las redes sociales a toda la ciudadanía para que se implique especialmente a los empresarios. También hemos hecho, como bien has dicho, varias campañas. Y de hecho, hay una campaña muy bonita que se llama Mantén limpia tu ciudad, ¿no? Y que además está relacionada con el deporte y que es una forma también de ayudar a los clubes deportivos para que ellos se impliquen. Hay que entender que los clubes deportivos del municipio mueven a mucha población y es importante, sobre todo, esa labor de concienciación, ¿no? Nosotros podemos mandar el barrendero, la barredora, el servicio de baldeo a una calle y pasarán a primera hora de la mañana y la dejarán nueva o la dejarán limpia, ¿no? Pero el resto del día es importante que nosotros, pues, cumplamos las normas básicas como depositar la basura dentro del contenedor a las horas establecidas al respecto, el utilizar las papeleras, el no tirar colillas al suelo, el recoger la caquita de los perros... Todo eso, al final, hace que podamos mantener limpias nuestras calles y que a pesar de que los recursos que mantenemos son escasos, que se puedan lucir esos recursos, ¿no? Y que podamos mostrar, pues, una ciudad limpia de cara a los visitantes. De hecho, es verdad que durante el mes de agosto hemos estado desbordados completamente, pero creo que desde que ha llegado el mes de septiembre y son menos los visitantes que tenemos en Veral Madera, se va notando que vamos recuperando esa normalidad que tanto hemos echado de menos durante los meses de verano, ¿no? Víctor, y en ese ejercicio de autocrítica que has hecho con respecto a la limpieza, si hablamos de seguridad, también cuando se incrementa mucho la población con motivo del verano, supongo que será más difícil, ¿no?, garantizar que todos los policías, todo esto, vaya, funcione bien, ¿no? Bueno, ahí también estamos trabajando. Es difícil mantener en una ciudad que alcanza los 300.000 vecinos durante los meses de verano, pues, muy difícil con la policía que tenemos mantener ese nivel de seguridad. Aún así, trabajamos de todos los ámbitos, ¿eh? Este año el principal problema que hemos tenido ha sido los manteros. Los manteros y la venta ilegal, ¿no? Al final, esta mañana recibe también la alcaldía una carta de los comerciantes del municipio en la que, pues, como todos admitíamos que se podían mejorar muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo, pero que este verano ha sido, diríamos que el verano donde más se ha controlado este tipo de venta ilegal, ¿no? Y además nos instaban y nos felicitaban a que siguiéramos trabajando por ese camino. Pero desde aquí también es importante, no solo que nos impliquemos nosotros como ayuntamiento, una de las lanzas que siempre defendemos en las juntas locales de seguridad es que la Policía Nacional también tiene que implicarse. Y la Policía Nacional, esta es una de las reivindicaciones históricas que tenemos en este municipio, necesitamos una comisaría propia de Policía Nacional. Nosotros no podemos estar dependiendo de la comisaría de Terremolinos. Y aquí lo que tenemos en Veralmádena, que tenemos muchos medios, que es verdad que ya tenemos para sacar el propio carnet de identidad o el pasaporte en Veralmádena, pero seguimos dependiendo de Terremolinos. Y nosotros tenemos ya una población lo suficientemente amplia y de envergadura como para tener nuestra propia comisaría. ¿Por qué? Porque por la noche tenemos solo dos coches de patrulla de la Policía Nacional dando vueltas por el municipio. Y tenemos 27 kilómetros cuadrados de municipio. Entonces, la policía trabaja, la policía está encima de... Pero unos poquitos más de medio no nos vendría mal a nadie para dar esa sensación más de seguridad que creo que este verano la hemos conseguido. Pero hay que seguir reforzando esos servicios, ¿no? Creo que es importante de cara al turista que nos visita, ¿no? Bueno, muchos turistas nos han visitado este verano y han podido utilizar, por fin, aparcamientos en la Avenida del Sol. Me gustaría que nos comentase un poco un balance de cómo ha sido esta reorganización del tráfico en esta avenida, si se ha cumplido con las expectativas esperadas por comerciantes, por usuarios, o ha sido un problema al final. Bueno, creo que al final la solución de reducir los carriles creo que ha sido acertada. Y no lo digo yo, que si lo digo podría pecar de no ser el objetivo. Lo dicen los comerciantes, lo dicen los empresarios de la zona y ya lo dicen los vecinos. En un primer momento había vecinos que se mostraban que no estaban a favor, ¿no? Porque decían que, bueno, que de esa vía se tenía que poder circular a más seguridad y que en el caso de que ocurriese un accidente podía ser un problema. Pero esos mismos vecinos, muchos de ellos, al final de este verano, pues han reconocido que la medida era acertada. Y lo han reconocido en redes sociales y lo han reconocido en llamadas de teléfono que he recibido y algunos en personas. Los vecinos se alegran, sobre todo, de que la contaminación acústica ya no existe en la zona. Hay que recordar que muchas viviendas, pues, tienen sus balcones hacia la Nacional 340, hacia la antigua Nacional 340 y que el ruido de vehículos a 70 km por hora no es lo mismo que el ruido de vehículos a 30 km por hora, ¿no? Eso ha mejorado. Ha mejorado también la posibilidad para los peatones de poder pasear, de poder practicar deporte, ¿no? Eso creo que es importante. Me decía otra vez una señora que ya no le daba miedo ir desde Nueva Torre Quebrada hasta el Supercora a comprar por la acera porque los coches iban a una velocidad adecuada. Que hace solo unos años no se atrevía porque le daba miedo que los coches pasaban al lado suya a 70-80 km por hora. Pero es que se ha reducido también el número de accidentes, lo diré. No ha habido accidentes este verano prácticamente. Dos o tres vehículos, lo normal que puede ocurrir en cualquier vía que se da a los seguros, pero poco más. No ha habido, afortunadamente, que lamentar daños personales más allá de un accidente que ocurría primero de verano. Además, se ha proveído de aparcamiento. Entonces, la gente puede ir a la playa y aparcar a la hora que quiere con facilidad. Yo creo que todo eso nos ha beneficiado a todos. Y luego hemos conseguido reducir las cifras de vehículos que iban de Fongirola a Torremolino. Pues creo que en un 30 o un 40% prácticamente se ha reducido que ahora van por la autovía, ¿no? Nosotros queremos que la gente venga a Benalmádena, pero no que utilice nuestras vías interurbanas para ir de un municipio a otro. Para eso está la autovía. Entonces, creo que hemos salido ganando todos. En los próximos días, tanto el concejal de movilidad como el concejal de seguridad harán un balance y ya la Policía Local está preparando los informes que avalarían la medida como apropiada y que a partir de aquí lo que tenemos que hacer como ayuntamiento es empezar a planificar esa transformación. Ya podemos decir que los aparcamientos van a ser definitivos, podemos decir que la construcción del carril bici es viable y a partir de aquí vamos a planificar con recursos económicos para poder llevar a cabo esa planificación. ¿Pero en caso de que esos resultados no avalen la viabilidad de esta reorganización ¿existiría la posibilidad de volver a dar marcha atrás? Nosotros somos un gobierno que escucha las reivindicaciones ciudadanas y si la mayoría de la gente nos pidiese, si fuera un clamor unánime, si además esos informes fueran en contra, pues evidentemente reconoceríamos que... Pero es que no es el caso. Está ocurriendo al contrario. Está ocurriendo que vecinos que estaban en contra ahora están a favor, que los comerciantes siguen estando a favor y que además los informes, por lo poquito que me va llegando, que todavía no lo tengo, parece que son positivos. Con lo cual yo creo que la medida va a ser acertada. Bueno, Víctor, intentar hacer que esa Avenida del Sol se libere de tráfico supone echarlo, por así decirlo, a la autovía y que entren por el punto kilométrico 222 que es tan polémico, está siendo, bueno, en los últimos años no, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Para explicarle un poco a los vecinos... Bueno, voy a decir un pequeño... Lo que has dicho, bueno, el que venga a Benalmádena puede seguir viniendo por la Nacional 340, que es la Avenida Antonio Machado o Avenida del Sol. Lo único que le vamos a pedir es que no puede ir a 70 o 80 kilómetros en una vía urbana, tendrá que ir a 40 o 50, que es lo máximo, ¿no? Y se puede circular perfectamente a esa velocidad, con un carril es suficiente para ir a esa velocidad. El que venga de fuera puede entrar también por el kilómetro 222 o puede entrar por la salida de Liguerón, tenemos dos salidas. Evidentemente el kilómetro 222 tiene ya un nivel de saturación pues fuera de lo normal, ¿no? Pero es que hablamos que Benalmádena, cuando se hace la autovía, cuando se construye y cuando se abre esa salida, estamos hablando que era un municipio de unos 35.000, 40.000 habitantes. Ahora tenemos censados setenta y pico mil habitantes y durante los meses de verano, además, recibimos una afluencia masiva de turistas y alcanzamos casi los 250.000 habitantes durante los meses de verano. Esa salida está saturada. Esa salida necesita que ya sea licitado por fin el proyecto después del año 2009 que se iniciaron los trámites para la construcción de ese proyecto, que viene aquí el que entonces era candidato a la oposición, candidato a la presidencia del Gobierno, que era Marinoa Rajoy en el año 2010 y prometía que una vez estuviera en el Gobierno se tomaría la prioridad de llevar adelante esa infraestructura. Que ha terminado la legislatura, que llevamos un año sin Gobierno y que ya se ha licitado, pero que tiene un plazo de ejecución de 57 meses, estamos hablando de casi cinco años. Hoy por hoy, lo que sabemos como ayuntamiento y es lo que vamos a reivindicar durante las próximas semanas es que no tenemos información ninguna al respecto del kilómetro dos vendidos. Es más, se nos prometió, o se nos aseguró, por parte del Partido Popular en Belalmádena, que está en la oposición, de que antes de final de año se empezaban las obras. Yo creo que no. Yo creo que no se va a empezar ni siquiera el año próximo. Y creo que, como Gobierno municipal, tenemos que hacer todo, poner todo el esfuerzo y toda la prioridad encima de la mesa para instar al Gobierno de la Nación a que de una vez por todas inicie los trabajos. Pero es que se da la circunstancia de que la poca liquidez que pueda tener el Gobierno de la Nación, esas cajas donde se van a sufragar esos proyectos, están ya cerradas desde julio de este mismo año, precisamente para que el déficit no siga aumentando. Con lo cual, nos vemos que este año no va a empezar nada y el que viene vamos a ver. Nosotros vamos a reivindicar, igual que han hecho gobiernos anteriores, que se inicie ya al comienzo de las obras, que se empiece ya cuanto antes, porque además que es necesario. Es que esa entrada a la autovía es un embudo y nosotros como municipio necesitamos una entrada amplia para que Vinalmadena pueda acoger todo el volumen de tráfico que se le genera. O sea que todavía no le podemos dar a los vecinos y vecinas ninguna fecha en concreto, ¿no? No, no se le puede dar una fecha en concreto. Y créeme, Frank, que estamos poniendo todos los esfuerzos. La semana pasada se envió una carta al Ministerio de Fomento en el que se le instaba a que nos diese toda la información. Pero por lo que tengo, por lo que sé hasta ahora, y no es precisamente por un canal oficial, sino por Radio Macuto, que está feo decirlo, pero es así, lo que sé es que ni siquiera la dirección obra, la dirección técnica de las obras está adjudicada. Con lo cual todavía no hay visos de que vaya a empezar la obra. ¿Y la actual situación económica a nivel nacional tampoco es favorable? No es favorable, ni la actual situación económica, ni siquiera la falta de gobierno. Política, eso quiere decir la política. Es que estamos sin gobierno, entonces este gobierno en funciones tampoco está tomando decisiones, ¿no? Estamos en un impas ahí, haber sido una vez por todas las fuerzas políticas. Nos ponemos de acuerdo y somos capaces de ser generosos para constituir un gobierno. Hubo una oportunidad, tras las primeras elecciones, en abril, mayo, de haber conseguido formar un gobierno, pero bueno, hubo fuerzas políticas que no quisieron apoyar aquella investidura. Ahora estamos en la misma situación. Bueno, también me gustaría hablar, ya que estamos hablando de turismo, un poquito de los festejos, de las actividades que se han promovido desde el ayuntamiento para denamizar la actividad cultural en Benalmádena. Un tema polémico este verano ha sido precisamente la feria de Benalmádena Pueblo. Ha habido opiniones dispares sobre el buen resultado o mal resultado de esos cambios que ha puesto en marcha el equipo de gobierno para esa celebración. Bueno, yo creo que en general, creo que el pueblo está bastante satisfecho con las fiestas de la patrona, de la Virgen de la Cruz. Siempre hay alguien que no está de acuerdo. Todo cambio genera opiniones a favor y en contra. Lo que es importante es que las opiniones a favor sean mayoritarias. Y este año hemos tomado una serie de medidas. Es verdad que a lo mejor ha habido ciertos detalles que no hemos cuidado o que no hemos sabido entender en determinado momento. Y es verdad que la gente de Benalmádena Pueblo es muy suya en cuanto a las tradiciones. Yo lo comparto y lo comprendo. Y quieren que todo salga bien a pies juntillas. El año que viene nos vamos a volcar por cuidar esos detalles. Pero en general, en general, la feria ha sido de escándalo y lo dice la mayoría de la gente. Hemos conseguido aglutinar en una sola caseta a todos los colectivos, asociaciones, partidos políticos. Eso es interesante porque en Benalmádena Pueblo, es verdad, lo reconozco, hay gente que no le gustaba ir a una caseta a otra porque no lo vieran, por no sentirse identificado o por lo que fuera. Entiendo que al tener una caseta común podemos estar todos en ese espacio común, disfrutar de las actuaciones que allí se celebraban y consumir en el colectivo o en la caseta que quisiéramos. Eso ha sido un acierto. Pero luego también el amplio catálogo de eventos que hemos tenido durante la feria, la feria de día, lo que ha sido, lo diré vulgarmente, la chorraera. Todo ese tipo de cosas que hemos estado llevando a la feria, creo que han funcionado bastante bien. Y creo que Benalmádena Pueblo ha disfrutado en general de las fiestas como hacía tiempo que no disfrutaba. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos negativos a modificar en un futuro? Bueno, negativos. Mira, hubo todos los años, por ejemplo, se hace la elección de la reina de las fiestas en un acto previo que se realiza en el recinto ferial. Este año se ha hecho el Día de la Romería. Bueno, había gente que no estaba de acuerdo con eso. Luego, los farolillos que se han puesto... Pues había gente que decía, mira, me gustaría que los farolillos fueran del color de la patrona, ¿no? De los colores que usa la patrona. Y sin embargo, se han puesto unos farolillos más coloridos. Son pequeños detalles, pero... Entiéndeme, Fran, son pequeños detalles que no afectan a la globalidad de la feria en sí. Son detalles que hay que cuidar, evidentemente, y que a año que viene intentaremos cuidar. Pero salido de ahí, creo que todo lo demás ha funcionado bastante bien. Bueno, todos estos eventos que se han celebrado en el verano han supuesto la atracción al municipio de un montón de gente. Pero dicen que el verano... Eso en verano es fácil. Ahora llega una temporada baja. ¿Cuáles son los retos del ayuntamiento? ¿Cuáles son las iniciativas del ayuntamiento para intentar romper esa estacionalidad que siempre atañan estos municipios turísticos como Benalmadena? Bueno, los retos del ayuntamiento, los retos de diputación, de mancomunidad, de la Junta, de Turismo Andaluz y del Estado. Romper la estacionalidad es complicado, ¿no? Y es complicado porque el tipo de turismo que termina durante los meses de invierno en verano es masivo porque los niños, los hijos, no tienen colegio y es fácil hacer vacaciones en invierno, es mucho más complicado. Nosotros retos tenemos varios. Primero vamos a bonificar, al igual que hicimos el año pasado, a las empresas turísticas y hoteleras que mantengan abiertas sus puertas durante los meses de invierno. Creo que es importante que se mantenga la oferta. Y posiblemente no se ganará o no habrá igual margen de beneficio que durante los meses de verano, pero es importante mantener esa oferta. Vamos a intentar mantener un número adecuado de eventos para que Benalmadena siga siendo atractiva. Las playas van a permanecer abiertas durante los meses de invierno. Lo que quiero decir es, hay dos puntos importantes que un ayuntamiento puede mantener para que su municipio sea atractivo a la hora de recibir turistas y visitantes. Es unas infraestructuras adecuadas y una agenda cultural y de ocio apropiada. En la agenda cultural y de ocio estamos trabajando. Es importante y creo que Benalmadena hay un antes y un después en el número de actividades a nivel cultural, festivas y de ocio que tenemos en el municipio. Y prueba de ello, así este verano, que no solo hemos llevado la cultura a los rincones del municipio, a los barrios, llevando jazz, monólogos, flamencos, sino también los eventos que hemos acogido en Auditorio de Benalmadena, que hemos tenido artistas de la talla de Jorge Drexler hasta el Cabrero. Entonces creo que ha habido una oferta variada e interesante en el municipio durante los meses de verano y que va a seguir a menor ritmo, evidentemente, porque va a haber menos demanda, pero va a seguir durante los meses de invierno. Ahora estamos trabajando en infraestructuras. Estamos trabajando en infraestructuras. Y este invierno tenemos la intención de poner en marcha muchas de las obras que son ya necesarias en el municipio. Y lo vamos a hacer este invierno porque en verano, evidentemente, no es lógico. Cuando tienes aquí un número importante de visitantes poner de hacer obras. Eso genera muchas molestias. Por eso este invierno vamos a poner en marcha muchas de las obras que tenemos que acometer en el municipio. Es decir, infraestructura y agenda cultural y de ocio importante. Eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, Víctor, dejamos ya de hablar de turismo, que ya nos ha ocupado bastante en el programa. Y hablamos de un hecho que se ha producido este verano en un pleno extraordinario, que es la liberación de 10 millones de euros de los presupuestos de 2015 que se destinarán a diversos asuntos. Me gustaría que nos explicase un poquito a qué va destinado esos 10 millones. Bueno, te cuento primero un poco los antecedentes para que sepamos de dónde venimos. Nosotros llegamos a una alcaldía cuyo nivel de endeudamiento estaba por encima del que te indicaba el plan de ajuste. Teníamos una desviación sobre el plan de ajuste de 1.800.000 euros. Un plan de ajuste que se formaliza en el año 2012 y que el objetivo era normalizar la situación financiera y económica del ayuntamiento. Porque nuestro ayuntamiento tenía una deuda en el año 2012 de 140 y tantos millones de euros. Nosotros llegamos al ayuntamiento con una deuda de 123 millones de euros. Otras tantas facturas de proveedores sin pagar. Había que devolver una subvención en FOMIT de casi 6 millones de euros. Teníamos que devolver el millón de euros de la Casa de la Cultura porque no se había ejecutado. 500.000 euros del paseo marítimo de Torrequebrada porque el ahorro había terminado en su plazo. Pero la situación era descontrolada. Ahí hemos hecho un esfuerzo importante y además el concejal Manuel Arroyo al frente de la delegación ha hecho un esfuerzo muy importante apoyándose las delegaciones de intervención y tesorería. Y al final hemos conseguido, en solo un año, hemos conseguido situarnos en los parámetros que indica el plan de ajuste. Y estos parámetros son reducir la deuda y además ese nivel de endeudamiento no puede estar por encima del 110%. Ahora mismo tenemos un nivel de endeudamiento que supone el 107% en relación de gastos e ingresos. La deuda se ha reducido de 123 millones a 107 millones de euros. Y lo que nos queda por cumplir para acceder al superávit presupuestario son meternos por debajo del periodo medio de pago a proveedores. La ley dice que hay que pagar a todos los proveedores por debajo de los 30 días desde que presentan sus facturas. Y nosotros tenemos un periodo bastante alto. Entonces, cuando cumplimos el primer parámetro del plan de ajuste que era el nivel de endeudamiento pudimos acceder a una cantidad de crédito que hemos utilizado para pagar a proveedores. Y ahora estamos en ese proceso de pagar a proveedores. Nuestra idea era que el 1 de octubre al pagar a todos los proveedores pudiéramos estar por debajo del periodo medio de pago a proveedores y a partir de ahí acceder a esos 10 millones que todavía no hemos accedido de superávit presupuestario. Ese superávit es el ahorro de los últimos años del ayuntamiento. Que no se puede tocar según la ley en tanto en cuanto tus cuentas no estén saneadas y estén al día. Parece ser que las cuentas las vamos a tener saneadas y van a estar al día durante las próximas semanas y cumpliendo que podemos pagar a nuestros proveedores en solo 30 días vamos a poder acceder a 10 millones. 10 millones que dice la ley que solo puede utilizar para inversión. Y con esto quiero dejar claro porque me dice la gente 10 millones, ayudas sociales, limpieza de calles, planes de empleo, vamos a ver, ese dinero según la ley es exclusivamente inversión. Tienen que ser infraestructuras que no generen gastos en el largo plazo y que tengan un periodo de amortización mayor a 5 años. Entonces con esos 10 millones vamos a invertir en servicios operativos porque tenemos que renovar toda la flota de barredoras, toda la flota de maquinaria que tenemos. Tengo que recordar que en este ayuntamiento la última barredora se compró hace 15 años y que toda la maquinaria con la que estamos trabajando tiene una media de vida de 20 años con lo cual no tenemos realmente nuestros operarios no tienen medios materiales, medios auxiliares apropiados, herramientas apropiadas para limpiar las calles. Vamos a hacer una inversión de 1.900.000 euros ahí. Vamos a invertir otro millón de euros en renovar toda la informática municipal para poner en marcha esa carpeta ciudadana, esa administración electrónica que permita a los vecinos y vecinas desde sus casas poder sacar los impuestos de IBI, sacar una nota de padrón, en fin, todas las gestiones que se realizan actualmente en el ayuntamiento poder realizarla desde casa. Vamos a invertir 300.000 euros para colegios y para guarderías y para institutos en el municipio. Vamos a invertir 200.000 euros en el campo de fútbol de Belalmadena Pueblo en renovar ese césped artificial que tiene una vida útil de 10 años y que actualmente tiene 15 años que los clubes están yendo a jugar de practicar el deporte y los padres se quejan porque es que está hiper amortizado. Vamos a invertir en medios para la policía local vamos a invertir en obras en el municipio. En fin, creo que los 10 millones cuando si tenemos la posibilidad de acceder a ese superávit se va a notar bastante en el municipio y van a ser un antes y un después porque vamos a poder remodelar nuestro municipio que falta le hace a muchos de los barrios de Belalmadena. Ahora mismo están todos los proveedores del Ayuntamiento de Belalmadena con la oreja puesta de que el 1 de octubre aproximadamente por esa fecha pueden estar liquidados todos los que tengan sus facturas aceptadas por el Ayuntamiento y reconocidas. Bueno Víctor ya nos queda poco tiempo tres minutos brevemente esta semana ya recuperando la actualidad el Ayuntamiento ha firmado con el Colegio de Abogados de Málaga tres convenios para ayudar a las personas en riesgo de exclusión social y para las víctimas de delitos de odio. Importante también que el Ayuntamiento esté ayudando a las personas más vulnerables ¿verdad? Hombre, creo que sí creo que además este convenio para ayudar a las víctimas de delitos de odio solo hay tres convenios similares en todo el país uno es en Marbella Torremolinos y nosotros somos el tercer municipio que nos sumamos a este convenio creo que es importante poner en valor que es el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Benalmádena que no estamos hablando de un buffet de abogados como ocurrió en la legislatura pasada donde un concejal independiente hizo un convenio con un buffet independiente de abogados estamos hablando de algo serio estamos hablando de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados que va a ayudar a los vecinos y vecinas de Benalmádena a poder tener ese nivel de asesoramiento si van a perder su vivienda ante un desahucio ante un embargo ante un problema como el alquiler o ante un problema de violencia o de delitos de odio creo que es muy interesante y además es una forma de acercar la gratitud de la justicia a los vecinos y vecinas de Benalmádena Al hilo de este asunto también el Ayuntamiento la Concejalía de Vivienda y Rescato de Ciudadanos ha liberado una partida de 100.000 euros para ayuda también al pago al alquiler al alquiler efectivamente de hecho creo que está abierta la convocatoria creo que ya las familias están presentando los expedientes y sí era una de las lo diré era uno de los compromisos electorales que teníamos crear una bolsa para alquiler social y la bolsa está puesta en marcha y ya también al hilo de este tema ayudas para las familias que tienen hijos en el área escolar ayudas sociales para que puedan adquirir estas gomas estos bolis estas libretas bueno siempre he dicho que en el ADN de un gobierno socialdemócrata o de izquierdas como el nuestro está el dar igualdad de oportunidades y el tener una educación gratuita es importante porque permite que cualquier hijo de vecino sea de familia pudiente o de familia humilde pueda estudiar en igualdad de oportunidades hay que sumar a la gratitudidad de los libros de texto o a las becas que pone en marcha la Junta de Andalucía estas ayudas que ahora desde el Ayuntamiento de Benalmádena y gracias a la obra social de la Caixa y a Diputación pues podemos darle ese material fungible para los alumnos de primaria no para todos porque al final en estas cosas hay que priorizar pero son 250 lotes que Diputación de Málaga y la obra social en la Caixa junto al Ayuntamiento ponemos a disposición de 250 familias las más vulnerables y las que más dificultades tienen para poder acceder a la educación gratuita Bueno Víctor ya estamos a punto de acabar el primer programa de este año me gustaría preguntarte una más o menos una pregunta personal al alcalde de Benalmádena le ha dado este verano tiempo a tener vacaciones o con todo el lío del Ayuntamiento no ha podido bueno me he cogido cuatro días laborables para estar con mi familia y hemos hecho un pequeño viaje no ha dado tiempo para más la verdad la verdad porque Benalmádena en verano tenemos un montón de fiestas de eventos de en fin no podía despegarme del Ayuntamiento pero si he estado cuatro días con la familia y también algo que le gusta mucho al alcalde son los selfies ¿verdad? bueno suelo hacerme no personales pero si cuando en cualquier evento así más ameno sí bueno intento sobre todo es que las redes sociales es una herramienta muy poderosa y lo que intento muchas veces es que el vecino o vecina que no pueda estar en ese acto que lo pueda vivir tal como lo vivimos nosotros entonces pues sí el último que me hice fue la marcha de AFAP la marcha por el Alzheimer y nos echamos uno con la presidenta y yo con toda la gente detrás y estuvo bastante gracioso es una forma de acercar lo que hacemos a diario acercarlo al ordenador de los vecinos y vecinas del municipio y me imagino que este fin de semana tampoco faltará ese selfie en el día de la policía local que se celebra este fin de semana si quieren ellos nos echaremos un selfie con ellos ¿qué nos tiene preparada la policía local para ese evento? bueno es su patrón todos los años pues se pone en valor la actuación que realiza en su compromiso y además se le hace entrega de las menciones pues los méritos al valor y al tiempo de servicio desempeñado entonces no quiero adelantar nada pero sí habrá algunas sorpresillas pues Víctor Navas alcalde de Benalmádera muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y te esperamos la semana que viene para seguir hablando de la actualidad municipal muchas gracias Frank y desearte en esta nueva etapa que comienzas como entrevistador desearte mucha suerte y hazte la enhorabuena gracias pues lo dicho nos vemos dentro de 7 días buenas noches señor alcalde buenas noches gracias